...pues la Navidad en el municipio de La Guancha... ...todo lo que es la programación ya ha comenzado... ...es verdad que con un sabor agridulce... ...porque tuvimos que suspender el encendido navideño... ...el pasado fin de semana debido a la previsión de lluvia... ...pero es verdad que ya continuamos con mucha programación... ...este fin de semana tendremos un festival de Villancico... ...con grupos y parrandas de nuestro municipio... ...como es el Perenquén Guanchero que es el grupo anfitrión... ...parranda Santa Catalina, La Limera... ...y un grupo invitado de la Florida de la Orotava... ...y después a continuación también la siguiente semana... ...tendremos lo que es la Ruta de los Belenes... ...el concierto de la Escuela Municipal de Música... ...que también no puede faltar en nuestro programa navideño... ...y después el domingo 22 tendremos esa tercera edición... ...del concierto tradicional de Navidad de Dabrunco... ...con el grupo invitado Isoge... ...y después comenzaremos a partir del 21... ...hasta el 28 con mucha programación infantil por todos los barrios... ...y después finalizaremos en lo que es el casco del municipio... ...día 28 a lo largo de la mañana, pues mucha programación infantil... ...castillos, talleres y muchas actividades... ...y después en horario de tarde pues tenemos esa visita esperada del Paje... ...pues para todos los niños y no tan niños de nuestro municipio... ...y ya después saltaríamos a lo que es la Cabalgata de Reyes... ...el día 5 de enero... ...pues mi mensaje navideño es desearle felices fiestas... ...pues a todos los guancheros y guancheras... ...y a todas las personas que nos estén viendo... ...desearle pues un feliz año nuevo y lo mejor para el 2020... ...y quedarse con todo lo positivo que le ha podido pasar a todo el mundo... ...en el 2019 y evitar pues todas esas pequeñas cositas malas... ...que podemos, que nos pueden ocurrir con el paso de los años... ...pues eso, felices fiestas y feliz año nuevo para todos. ¡Gracias!